Presentamos la edición número décimo tercera de las Jornadas Tres Fronterizas del Grumelo que vienen desarrollándose de forma ininterrumpida desde el año 2007. Uno de los objetivos que nos marcamos desde hace ya un par de años, cuando cumplimos la décima edición, era la obtención de declaración de fiestas de interés turístico regional, ya que se trata de un evento que se desarrolla un fin de semana, pero que no es algo puntual, sino que se trata de una fiesta que tiene su tradición o recoge esa tradición oral que ha existido en Villanueva, que ha generado empleo y genera empleo a través de esas tres empresas que se han creado desde que se inició esta fiesta de interés turístico o esta fiesta gastronómica. Es un producto singular, el Grumelo es algo que no tiene su reconocimiento en otro lugar de Extremadura y sobre todo es un referente para micólogos, para los amantes de la seta. Todo esto hace que durante un fin de semana los hosteleros digan que tenemos un mes de agosto o un verano en marzo y también, por qué no decirlo, los alojamientos turísticos están al 100% con reservas hechas desde hace ya varios meses. Todo esto al final repercute tanto en la economía local como en la economía comarcal. Durante este fin de semana hay otros municipios que también reciben alojamientos de personas que nos visitan, tanto en localidades como Cheles, Oliva de la Frontera o la vecina Mourao, tienen personas que se alojan allí y que están disfrutando de este fin de semana en Villanueva de Fresno. Se van a encontrar una plaza de España llena de carpas. Hay una carpa central donde se desarrollan todas las actividades que tienen que ver con ponencias micológicas y también catas, catas gastronómicas que este año, por ejemplo, vamos a hablar del gazpacho portugués. En Portugal van a hacer este año la primera feria del gazpacho y el gazpacho hispanolusa y vamos a tener allí una cata de gazpacho portugués, vamos a tener una cata de bombones de higo. Terminamos también show cooking, lo que son talleres de cocina en vivo, tanto el sábado como el domingo y también este año habrá un corte de jamón solidario a beneficio de Aprosuba Olivenza. Esto lo tendremos en la carpa central, ahí hay los estados institucionales y todo lo que son la parte formativa e informativa, por decirlo así. Luego en los alrededores tenemos tanto zonas de ocio infantil, para que las familias puedan disfrutar plenamente de esto, como restaurantes que hay en la vía pública, tanto españoles como portugueses y unos 120 estados más o menos que este año tendremos en la calle situado de venta directa, tanto venta directa de productos de la tierra, gurumelos y otro tipo de productos similares como de diferentes tipos de artesanía. Al fin y al cabo, esto es lo que se van a encontrar en la plaza, pero también pueden disfrutar de otro tipo de actividades, como pueden ser las salidas al campo, para aquellos que quieran ir a dar una vuelta al campo por la mañana temprano. El ayuntamiento pone a disposición unos autobuses, van al coto micológico del ayuntamiento, tenemos un coto de setas, el primer coto que existe o que se creó de estas características en la provincia de Badajoz y allí recogen todo tipo de setas. Una vez que las recojan, los micólogos que realmente saben de esto, los miembros de la sociedad micológica extremeña, hacen una identificación y clasificación de estas setas. El objetivo principal son estas jornadas micológicas. Luego ya el resto gira en torno a él. De hecho, cuando hablamos con los miembros de la sociedad micológica extremeña, se sorprende mucho cómo un producto como el gurumelo ha dado lugar a tanto. Y otros muchos dicen, ¿cómo tanto ha dado lugar al gurumelo? Y yo creo que al final se trata de esa combinación de ocio, turismo y tradiciones que da lugar a un fin de semana muy importante para nuestra localidad y nuestro entorno.